Esta vez ya no voy a ceder, se acabó la triste historia Me cansé de darlo todo a tus pies y dejar mi corazón para después Le creí al que me dijo que amar era dar, sin esperar a recibir Pero yo no vine al mundo a llorar, vete al diablo que yo quiero ser feliz Búscate otro tonto que te quiera más que yo, para que crean tus mentiras y perdone tu traición Yo no tengo vocación de martir y aguantarte no es tan fácil Y ya, tanto engaño destruyó el amor Búscate otro tonto que no tenga corazón, para que puedan lastimarlo sin que sufra este dolor Un muñeco de papel sin alma porque sueles destrozarla Dudo que te llegue a amar igual, como alguna vez llegué a adorarte yo Búscate otro tonto que te quiera más que yo, para que crean tus mentiras Y perdone tu traición, yo no tengo vocación de martir y aguantarte no es tan fácil Y ya, tanto engaño destruyó el amor Búscate otro tonto que no tenga corazón, para que puedan lastimarlo sin que sufra este dolor Un muñeco de papel sin alma porque sueles destrozarla Dudo que te llegue a amar igual, como alguna vez llegué a adorarte yo Escuchen este corrido de un pistolero de fama Por el norte conocido como el tigre de Tijuana Decían algunas personas que ya tenía muchas vidas De Texas a California, su fama era conocida También le hacía el contrabando de la amapola y el polvo Ya tenía el camino andado, pero siempre andaba solo Una vez que lo agarraron con la droga en San Francisco En la cárcel lo encerraron porque era hombre de delito Cuando cumplió su sentencia, lo echaron pa' la frontera Pero tenía en su conciencia una venganza muy negra Con el demonio metido preparó muy bien su rifle Se dirigió a San Isidro y mató a cuatro cherifes Al tigre lo asesinaron a un ladito de la aduana Y así ya muerto lo echaron de nuevo para Tijuana Murió el tigre de Tijuana, pero cumplió su venganza El pistolero de fama y aquella horrible matanza He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, dice mi cabrón, muchas han tratado Tomar este potro, más no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como nunca he entendido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto está el tipo, una tol loca de vino Un cien salabras para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de mentirar amistades Dale el corazón, no las cantidades Ni arriba ni abajo, yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me hicieron Hoy me tomo el trago Y miro pa'l cielo Llevo sus recuerdos Ay corazón, ya no sufras Ni te andes atormentando Sé que extraña sus latidos igual Extraño yo su cariño y jamás Nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos Y así Donde ya no decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos Total ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son épicas para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos Y así Donde ya no decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos Total ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son épicas para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón ... Vamos a la siguiente melodía Vámonos a la siguiente melodía mis amigos Esta noche se vale bailar con invasores de Napoleón Un grito que se sepa esta rola Aguanta corazón, no seas cobarde Si te tienes que ausentar, que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Y te manda a querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he tenido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla he de llevar A todas las razas de este lado Salud A todas las solteras de esta noche Si sufres puede ser toda la vida Tú bien sabes que algún día le encontraré Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede ser todo mundo Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla he de llevar Continuamos con mucho más de este especial Aquí en Porque Amamos la Música Dos enemigos a muerte En un lugar se encontraron Carlos traía su pistola Pedro estaba desarmado Carlos le dijo te espero Quiero que vengas armado Pedro salió como un rayo Y regresó de volada Pero cuando regresó No quiso darle la cara Llegó tirando balazos Y lo asesinó a la mala La mecha ya se prendió No la podrán apagar Tres armas de alto poder Buscan a un criminal Dicen que caiga quien caiga A Carlos van a vengar Carlos Ibarra el caqui Así le decía a su gente Tenía poder en la mafia Por ser muy inteligente Es el mejor requisito Para el narcotraficante A los narcos de San Diego El caqui los comandaba Era el dueño de la droga Que al otro lado pasaba La traya de Nayarit De Culiacán y Tijuana Tiene que ser la traición Para matar a un valiente Se necesita valor Para matar frente a frente Vayan cavando una... Con tus defectos y virtudes Me enamoré De tu vida y tus costumbres Empecé a querer En el amor y la pareja Me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A tus detalles cariñosos Me acostumbré Y a las caricias de tus manos Sobre mi piel Como algo sobrehumano Te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Para qué? Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas A tus detalles cariñosos Me acostumbré Me acostumbré Y a las caricias de tus manos Sobre mi piel Como algo sobrehumano Te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Enséñame a vivir sin ti Si tú te vas 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 Pero te borraré Pero te borraré De mi pensamiento Aunque se me despedace el alma Aunque tenga que llorar mil noches Pero de mi mente sí Borraré tu nombre Borraré tu nombre Porque duele tanto Recordar momentos bellos Que provocan llantos Aquellas noces ardientes Cuando insaciable me amabas Tengo que arrancarlas de mi piel Lástima recordarlas Aceptaré muy tranquilo Que te perdí ya ni modo Y aun te mueras Dices el corazón Voy a olvidarte del todo No sé cómo lo haré Pero te borraré Pero te borraré De mi pensamiento Aunque se me despedace el alma Aunque tenga que llorar mil noches Pero de mi mente sí Borraré tu nombre Borraré tu nombre Porque duele tanto Recordar momentos bellos Que provocan llanto Aquellas noces ardientes Cuando insaciable me amabas Tengo que arrancarlas de mi piel Lástima recordarlas Aceptaré muy tranquilo Que te perdí ya ni modo Y aun te mueras Dices el corazón Voy a olvidarte del todo Música 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 Voy a cantar un corrido De un hombre que conocí Música 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 Su nombre José Rosendo Y le decían el chichín Por donde quiera gritaba Música Música Yo para morir nací Música Es nacido en Sinaloa En un ranchito escondido Música Música Fue quien le marcó el destino Música Un día primero de enero Música Año nuevo festejaba Música El chiche andaba bailando Con su novia que adoraba Le llegó la federal Música Cuando menor lo esperaba Música Música Y agarraron a balazos Toda la gente corrió Música Y el chichi con su R15 A toditos los mató Y en ese día por la noche Música A su novia se robó Música Se fueron a Culiacán Donde tenían el avión Música Música Alma luciva contenta Porque iba a Quintana Roo Y al encender los motores Música Una bomba le explotó Música Música Los generales planearon Música Música Pa' que el avión explotara Música Aunque perdieron la vida Música Eso no les importaba Música Lo único que quería Música Música Que la ley Siempre triunfará Música Música A que no le pones Un moño esta noche Música Y me la regalas Música Música A que no te atreves Música A vivir tu sueño Música Cortarle las alas Música A que no te vienes conmigo esta noche Música Hasta en la mañana Música Música A que no le pones A que no le pones Un moño esta noche Música Y me la regalas Música Música No vaya a ser que te pierdas Música Música No vaya a ser que me pierdas Música Música No vaya a ser la de malas Música Y no volvamos a vernos Música Y que los dos nos quedemos Música Con las ganas Música A que no te vienes conmigo esta noche Música Hasta en la mañana Música 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 No vaya a ser que te pierdas Música No vaya a ser que te pierdas Música No vaya a ser la de malas Música Y no volvamos a vernos Música Y que los dos nos quedemos Música Con las ganas Música Música A que no te vienes conmigo esta noche Música Hasta en la mañana Música ¿A que no te vienes conmigo esta noche? Música Música regalas. Un 24 de junio, el mero día de San Juan. Un baile se celebraba en ese pueblo de Ixtlal. Mi gaila desde temprano sonriendo le dice a Juan. Hoy por ser día de tu santo al baile me has de llevar. Oye mi gaila que diablo no vayas a esa función. Está tentándome el diablo de echarme al plato a Simón. Adiós Juanito ya vuelvo le dijo ya pa' salir. Me voy con unas amigas ya que tú no quieres ir. Llegó mi gaila temprano se puso luego a bailar. Se encontró de compañero al mero rival de Juan. Alegres pasan las horas, las doce marca el reloj. Cuando un tiro de pistola los cuerpos atravesó. Vuela, vuela, palomita, párate en aquel partío. ¿Dónde ha de estar mi gailita con su querido Simón? ¿Dónde ha de estar mi gaila? Que bonita es la vida, que bonita. Hay que beberse hasta la última gotita. Que me preocupa lo bebido y lo vivido. Si lo bailado eso nadie me lo quita. Voces de amores como pocos en el mundo. Pincen las nubes y cae en lo más profundo. Pero si soy un cofre lleno de defectos. Que tire piedras quien de veras sea perfecto. Que me presuma quien no ha cometido errores. Que no ha caído tropezando con amores. Nada más que mis pecados reconozco. No soy farsante como muchos que conozco. Al cabo que la vida solo es una. Si ya viví, para mí es una fortuna. Si no es eterno ni ese sol que nos alumbra. Viera no no, allá nos vemos en la tumba. Que me presuma quien no ha cometido errores. Quien no ha caído tropezando con amores. Nada más que mis pecados reconozco. No soy farsante como muchos que conozco. Al cabo que la vida solo es una. Si ya viví, para mí es una fortuna. Si no es eterno ni ese sol que nos alumbra. Quiera no no, allá nos vemos en la tumba. El día que yo me muera, que me entierren con la banda. Que no me anden con lutitos, que es purita propaganda. Mi vida siempre es alegre, siempre andando de caramba. Por eso quiero morirme paseándome con la banda. Al tranco de un buen caballo al son de la balacera. Con diez cacas de cerveza y la joven que yo quiera. Me gusta rifar mi suerte y jugarme hasta la vida. Pa' curarme las heridas con mi negra consentida. La noche siempre es bonita, para empezar la parranda. Y amanecer por las calles, paseándome con la banda. Soy de puro Sinaloa, donde se rifan los hombres. Yo me paseo con la banda, gritando con mis amores. Me encanta calar la banda, por todita la región. Me alegra tratar amigos, que les sobe corazón. El muerto a la sepultura, el vivo a la travesura. La mujer que va creciendo, que deje de ser criatura. Ya con esta me despido, amigos de la parranda. Yo solamente les pido, que me entierren con la banda. Ay, para ti tantos besos. Con el alma. Ay, lo que nunca tuviste, y te hace falta. Ay, la palabra de un hombre, que te ama. Hoy, mis detalles te ofrezco, no una cama. Yo te comprendo, tú tienes mil razones. Tienes que dudar de los hombres, ni quieres más errores. Yo te comprendo, porque a mí me han herido como a ti. Yo te comprendo, y sé lo que te hirieron. Y por eso tienes miedo, que yo no sea sincero. Yo te comprendo, te pido, dame una oportunidad. Yo te comprendo. Tú tienes mil razones, de dudar de los hombres, ni quieres más errores. Yo te comprendo, porque a mí me han herido como a ti. Yo te comprendo, y sé lo que te hirieron. Y por eso tienes miedo, que yo no sea sincero. Yo te comprendo, te pido, dame una oportunidad. Les traemos el corrido, a todo el público entero. Para contarle la historia, del chacho y el calafiero. Ay, qué tragedia tan grande, le pasó a este caballero. Anda ve el chacho bailando, en albercas el vergel. Tocaba Ramón Ayala, y los tucanes también. Junto a los incomparables, el babilayo Javier. A las tres de la mañana, cuando el baile se acabó. Chacho salió con su rodilla, y a una calafia subió. Nadie más iba ahí adentro, más que el chofer y ellos dos. Salió la calafia roca, y no preguntó dirección. Chacho besando a su novia, no vio a dónde los llevó. Se los llevó a un basurero, ya llevaba su intención. El calafiero le dijo, pon un cuchillo en la mano. Me prestarás a tu novia, pa' yo seguirme gozando. Ahorita mismo te mato, mejor me te persinando. El chacho le contestó, como si no le importara. Le dijo, aquí está mi novia, no más que no me hagas nada. Puedes quedarte con ella, yo no te voy a hacer nada. Confió mucho el calafiero, que hasta el cuchillo dejó. Cuando la estaba besando, chacho el cuchillo agarró. Le pegó quince puñetes, y al basurero lo echó. Le pegó quince puñetes, y al basurero lo echó. Un día 9 de marzo en la ciudad de Nogales andaba en su camioneta tranquilo Jaime González cuando de pronto topó con todos los federales. En la calle Buenos Aires le marcaron la parada, revisan la camioneta y marihuana encontraban. Jaime tenía que entregar esa misma madrugada. Lo llevaron prisionero por delito federal, quedó pendiente otra boda porque todo salió mal. Ya tenía fija la fecha y no se pudo casar. En la cárcel de Nogales Jaime se encuentra encerrado. Por un maldito balcón los papeles se voltearon y decía que era su amigo, que amigo tan desgraciado. El negocio de las drogas te deja mucho dinero, pero tarde que temprano vas a caer prisionero. Esto es si corres con suerte, si no vas al agujero. Ya pronto saldré de aquí, paloma lleva el recado, avísale a mi familia que pronto estaré a su lado. No sé cómo voy a hacerle, pero no sigo encerrado. Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente. Mira pues, que lo diría que volvería a verte, solo que ahora las cosas son muy diferentes. Yo ya no soy aquel que te lloró al saber que iba a perderte. Que eres la viva imagen de la derrota. Se ve por mucho que te fue peor que a mí. Ahora eres tú quien lloras como yo alguna vez. Ya sabes lo que duele un amor perder. ¿Qué pasó? Donde ha quedado todo aquel orgullo. Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo. Y ahora regresas buscando el refugio que no encontraste en ningún otro amor. Eres la viva imagen de la derrota. Eres la viva imagen de la derrota. Como yo alguna vez. Ya sabes lo que duele un amor perder. Que se le esté pasando bonito. Tenemos a los dos carnales con nosotros esta noche señores. La vida es valiosa yo siempre corrí con suerte. Y aunque fui valiente también fui de muy buen corazón. Las armas de fuego y yo creamos muy bonita relación. Esa fue la escuela que dejé allá en China Nuevo León. Hombre hecho y derecho con mi escuadra nueve al cinto. No me justifico pero muchas veces la ocupé. Hay mucho corriente que la envidia nunca los dejó crecer. Que chiquen su madre pues yo si me supe defender. Mucha marihuana que moví también perigo. Yo nunca fui rico pero si tenía con que querer. Buscaba mi espalda pero muy profundamente. Saben que soy hombre de huevos. Que sinceramente nunca me iban a mirar correr. Y por eso no me iban a mirar correr. Y por eso no me iban a mirar correr. Luego a Chintón me agarraron, pero me jugaron mal Traiban mucha prisa por querer mandarme hasta el penal Sube mucho gusto, es uno de ellos las mujeres Mi familia y hijos que la vida me supo brindar Hay a los venados cuando me iba pa' la mente despejar Muy bien equipado y hasta vestido de camufla Aunque seas cabrón también te cae la voladora Siempre chingadaso, soy Luis Lauro pa' la historia En ese penal mi último suspiro se llegó la hora Me dicen la mora, me voy despidiendo Voy para otro rumbo llamado la gloria Cuando mi padre cruzó el río Bravo Con la esperanza de aquí triunfar Y con el alma venía dispuesto Dispuesto siempre a trabajar Encontró tierra y mucha gente Siempre dispuesto para ayudar Aquí crecimos y aquí seguimos Porque esta tierra vida nos da Ay, cómo extraño mi Houston, Texas Ay, cómo extraño mi San Antonio Y aquí en el valle tengo a mi prieta La quiero tanto con gran pasión Ay, cómo extraño mi Brooklyn, Texas Y en mi Naredo no hay otro igual Toda esta tierra la llevo en mi alma Y no la olvido nunca jamás Amigos míos, yo soy tejano Bendita tierra donde nací Y tengo sangre muy mexicana Yo no lo niego por Dios que sí Ay, cómo extraño mi Houston, Texas Ay, cómo extraño mi San Antonio Y aquí en el valle tengo a mi prieta La quiero tanto con gran pasión Ay, cómo extraño mi Brooklyn, Texas Y en mi Naredo no hay otro igual Toda esta tierra la llevo en mi alma Y no la olvido nunca jamás Ya se fue lo que en el alma Yo en mi corazón Y el golondrina se fue en velejo Sin rumbo fijo desapareció Voló y voló la esperanza de que volviera Y la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirle adiós Ay golondrina dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón Luego londrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo desaparecido Voló y voló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirle adiós Ay golondrina dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Audio jungle 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 Audio Jungle